Fulgata bien mala es Ella no pide break, quiere que yo le de hasta las seis De la mañana, el sol entrando desde su ventana Habla con su novio como si nada pasara Me mira y pica el ojo lentamente, yo la toco Su mente al boroto, no me importa y yo la cojo Me mira y pica el ojo lentamente, yo la toco Su mente al boroto, no me importa y yo la cojo Esa nena está más que completa En pocas palabras, es una fulgata Nena, te gusta la OLEJ, ¿cierto? Entonces, escucha bien Ey, ey, ey gata, deja que pase la hora y te parta Ponerte en cuarta, mujer que con alcohol se arrebata Sus ojos la delatan y sus prendas se desapan Que no le gusta el sexo y en la fiesta se retracta Poco a poco ya se suelta, háblame bebé Ya busca quien se lo es que Fulgata bien mala es Es que yo no lo tengo, dale luz a nuestra pose que es secreta Fulgata bien mala es Ahora lo puedo ver, su cuerpo es lo que hace enloquecer Fulgata bien mala es Esa viene en la cama, yo la califico con un 10 Fulgata bien mala es 7-2-9-2 El flow esencial Si va a jugar con alguien no lo haga Hasta sea el mejor jugador que usted 20-1-1 Los Cuervo, si sabe como es Plusz, plusz YouMJ y la doble J5 Tengo desfasina, poca ropa, el peligro la aloca Le gusta el alcohol que se que mismo la alborotea Es rápida, maniática, fantástica cintura Amarte de sexo, fuerte y sin censura Me gusta el movimiento de su cuerpo Como lo menea, y toma tequilas José Cuervo Que circunse la disco bailó Perdió con ella, dos chutes ella tomó Y ese mismo me bajó Es que esa nena, no aguanta las ganas, en pocas palabras, es una fulgata